Los secretos ocultos del grupo Locomía. Segaramente has escuchado hablar del grupo español llamado Locomía. En este video, te llevaremos detrás de escena para revelarte todo lo que se escondía detrás de esta icónica agrupación del viejo continente, que en los últimos años de los años 80 irrumpió en el mundo de la música con su electropop. Locomía fue una de las agrupaciones noventeras que rompió con los esquemas de la época. El estilo y la personalidad de sus integrantes es recordado hasta el día de hoy. Este grupo español, emblemático de las décadas de los 80 y 90, dejó una marca imborrable en la música y la cultura pop de esa época. Con su estilo extravagante y su contagioso electropop, se convirtieron en un fenómeno no solo en España, sino también en el mercado latinoamericano. A eso se le llama estrategia. Pero, ¿realmente conoces toda la verdad que se esconde detrás de esta misteriosa agrupación del viejo continente? Te llena de alegría ver toda esa gente que reacciona de esa manera hacia nosotros, ¿no? En este fascinante video, te llevaremos detrás de escena para revelarte todos los secretos ocultos de Locomía, quienes a finales de los años 80 irrumpieron en el escenario musical con su electropop. En este intrigante relato, exploraremos la misteriosa muerte de varios de los integrantes de Locomía, así como la oscura sombra que envolvió su sexualidad, siendo censurados y obligados al silencio para evitar controversias y no desalentar a sus fervientes seguidoras. Además, revelaremos las intensas disputas internas que sacudieron al grupo, llevándolos a reemplazar por completo a su elenco principal. Este grupo español, que se convirtió en un ícono de las décadas de los 80 y 90, dejó una marca indeleble en la música y la cultura pop de aquella época. ¿Estás listo para descubrir los misterios detrás de Locomía? Inicialmente, bailaban en los oscuros antros nocturnos tomados de la mano, mientras Javier Font, quien era la pareja sentimental de uno de los integrantes, los observaba con atención. En medio del bullicio y las bebidas, eran aplaudidos por los asiduos visitantes. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Locomía, en sus inicios, eran simplemente un grupo de amigos diseñadores de moda exótica, pero pronto sintieron la tentación de incursionar en el mundo de la música. Así, dieron el salto y se aventuraron en la industria musical. Un grupo para cantar en discotex. Debutaron en Ibiza en 1989, captando la atención por su original propuesta en coreografía y vestuario. Proveniente de un humilde barrio de Barcelona, uno de sus integrantes decidió buscar nuevos horizontes y comenzó a vivir un sueño, dando vida al mítico grupo. Corría el año de 1984 cuando Javier Font se instaló en Ibiza, dejando atrás Barcelona, con el único propósito de crear una tribu urbana. Allí, vivía junto a su hermano Luis, su novio holandés Garpas Schier y Manuel Arjona, con quienes diseñaba prendas extravagantes que lucían en sus espectáculos. Todo su arduo trabajo dio frutos y, sin imaginar lo que estaba por venir, comenzaron a vislumbrar la luz al final del túnel. Un día, fueron contratados por el dueño de un famoso centro nocturno para bailar y entretener al público. Estaban destinados a convertirse en un grupo de electropop español que se transformó en un fenómeno no solo en su país de origen, sino también en Latinoamérica. Lo conocíamos mucha gente con nosotros que eran gente que trabajaban en nuestros negocios, que teníamos allí peluquería, teníamos tienda, boutique. Pronto, sus éxitos inundaron las radios y las discotecas, mientras la televisión exhibía sus atrevidos e innovadores atuendos, abanicos, hombreras anchas, zapatos puntiagudos y sensuales bailes. La curiosa anécdota sobre el nombre del grupo Locomía nos lleva de vuelta a 1987, cuando la efervescente Ibiza era un hervidero de creatividad, libertad y diversión. Garth, pareja de Font, intentaba pronunciar mi locura, pero su peculiar forma de decirlo terminó bautizando a la banda como Locomía. Mientras tanto, en la isla, se vivía uno de los momentos más vibrantes de su historia. El legendario vocalista de King, Freddie Mercury, celebraba sus 41 años sumergido en los días de fiesta en Ibiza. Aquel evento se convirtió en una de las fiestas más grandes y recordadas de todos los tiempos. Los preparativos para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 ya estaban en marcha, y Freddie Mercury estaba listo para protagonizar un evento que quedaría marcado en la historia. Mientras tanto, en Ibiza, en aquellos días del 87, tanto él como el grupo Locomía se encontraban promocionando su potente tema. Habían sido convocados para actuar en uno de los lugares más emblemáticos de la escena nocturna de Ibiza en los años 80. Locomía. Locomía. Disco Ibiza, Locomía. Moda Ibiza, Locomía. Y aquí se escuchaba en todo sitio. Durante el cumpleaños de Freddie Mercury, un grupo musical llamado Locomía capturó la atención de todos los presentes en la isla. Estaban en los inicios de su carrera, pero ya comenzaban a destacar entre la multitud y a llamar la atención de quienes pasaban por Ibiza. Era el comienzo de una formación que más tarde daría el gran salto a las grandes discográficas. ¡Huela a historia! Freddie Mercury había escuchado hablar de ellos y, el 5 de septiembre de 1987, decidió ir a presenciar una actuación del grupo de moda en Ibiza. Aunque en aquel momento eran solo unos chicos cantando en una discoteca, dejaron una impresión imborrable en la mente del legendario vocalista. Cuentan que el líder de King quedó cautivado al instante por Locomía. Sin dudarlo, se dirigió a la tienda de ropa que Javier Font, el líder del grupo, tenía en la isla, donde vendía sus extravagantes diseños de ropa y calzado. La conexión entre ellos fue instantánea y todo parecía fluir sin problemas. Después de presenciar su actuación en el escenario, el ejecutivo discográfico José Luis Gil quedó maravillado por el grupo. Locomía movía masas con sus impactantes movimientos y sus prendas extravagantes, dejando una huella imborrable en todos los que los veían. Así fue como les propuso formar una banda musical para destacar internacionalmente a través del baile. Sin dudarlo, ellos aceptaron emocionados y se embarcaron en un viaje hacia Madrid, donde recibirían clases de baile para perfeccionar su arte. Entre los primeros integrantes, Javier, Luis Font, Gard y Manuel brillaron con luz propia, aportando cada uno su esencia única al grupo. Pero detrás de cada gran banda, siempre hay figuras clave que, aunque no estén en el frente del escenario, son indispensables para su éxito. En este caso, Lourdes Siríbar, la diseñadora, se convirtió en la quinta integrante de Locomía, recibiendo el cariño y el reconocimiento de los fans por su invaluable aporte creativo. Su visión y talento para el diseño no solo ayudaron a definir la identidad visual del grupo, sino que también se convirtieron en una parte esencial de su impacto y encantó. Como suele suceder en el mundo de la música, los cambios son inevitables. La salida de Gard y Luis marcó el final de una era, pero también el comienzo de una nueva. La incorporación de Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes trajo consigo nuevas energías y perspectivas, completando la renovación de Locomía. Esta nueva formación no solo mantuvo viva la esencia del grupo, sino que también abrió las puertas a nuevas posibilidades y sueños por conquistar. En 1989, el mundo de la música fue testigo del nacimiento de un fenómeno que brillaría con luz propia, el lanzamiento del primer disco de Locomía, titulado Taidyo, que significa sol en japonés. Este álbum no fue solo un debut, fue una declaración de intenciones, un rayo de sol que irradió energía y ritmo a través del panorama musical internacional. Imagina el impacto, un grupo que fusionaba el baile, la moda y sonidos únicos, lanzando un disco que se convertiría en un éxito mundial. No es de extrañar que Taidyo llegase a vender más de 60 mil copias en apenas un trimestre, un logro asombroso que les valió un merecido disco de oro. Pero Locomía no se detuvo ahí. Con la misma pasión y energía que caracterizó su inicio, siguieron creando música que trascendía fronteras y generaciones. Temas como Rumba Samba Mambo continuaron consolidando su fama, invitando a todos a bailar al ritmo de su mezcla única de sonidos. Y luego vino Gorbachev, un tema que, aunque dedicado a un personaje controversial de Rusia, demostraba la capacidad de Locomía para tocar fibras sensibles y generar conversación a través de su arte. El viaje de Locomía no se detuvo en su éxito inicial. Tras cautivar a Europa, dieron un gran salto hacia Latinoamérica, un continente conocido por su calor humano y su amor incondicional por la música. Aquí, su éxito fue rotundo, superando todas las expectativas. En este punto de su carrera, Javier, uno de los pilares del grupo, tomó una decisión crucial, se dedicaría de lleno al manejo de imagen del grupo. Su visión y creatividad habían sido clave desde el inicio y ahora se enfocaría en potenciar aún más la identidad única de Locomía. Fue reemplazado por Francesc Picas, un modisto y estudiante de periodismo cuyo talento y carisma encajaron perfectamente en la banda. No lo sé, pero la verdad que fue el primer país latinoamericano que visitábamos, que lo hemos dicho muchas veces, pero la verdad, el primer país después de España. Y él nos acogió con los brazos abiertos, la verdad. Este cambio marcó el inicio de un nuevo capítulo para el grupo. La fama de Locomía siguió creciendo, ganando discos de oro y platino, símbolos tangibles de su impacto y popularidad. Su música los llevó a ser invitados a importantes festivales, esos escenarios donde solo los grandes tienen un lugar, validando su estatus en la industria. Uno de los momentos cumbres de su carrera ocurrió en 1992, cuando Locomía conquistó al exigente público de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar. Locomía llegaron un poco a despeinar la escena musical chilena, que en general en esa época éramos muy conservadores. Este festival, celebrado a finales de febrero, es uno de los más prestigiosos de Latinoamérica y su participación no solo demostró su enorme talento, sino que también los consagró como estrellas en la región. Los chicos comenzaron a tener un éxito abrumador, eran invitados a los mejores programas de televisión, donde todo indicaba que tenían clara la propuesta y el fenómeno en que se habían convertido. Como en toda historia de éxito y luz, también llegan momentos de sombra. Locomía, en su camino lleno de éxitos y alegrías, no estuvo exenta de enfrentar desafíos que pusieron a prueba su fortaleza y unión. El brillo de su estrellato comenzó a despertar celos y envidias, sentimientos oscuros que, lamentablemente, se manifestaron en un acto devastador, una noche, el lugar donde vivían fue quemado intencionalmente. Este suceso fue un duro golpe, un recordatorio de que el camino hacia la cima siempre viene acompañado de obstáculos y adversidades. A este desafío se sumaron problemas personales que amenazaban con apagar su luz. Manuel, uno de los miembros del grupo, empezó a enfrentarse a problemas relacionados con excesos, una situación que puso a prueba no solo su bienestar, sino también la cohesión del grupo. Lo que más me gusta hacer es bailar, además de cantar. Me gusta mucho comer. En medio de estos retos, en 1987, se produjo un cambio en la formación de Locomía. Carlos Armas reemplazó al integrante holandés, introduciendo una nueva dinámica dentro del grupo. El cambio trajo consigo una sorpresa inesperada. Carlos Armas y Font comenzaron un romance. Este giro en los acontecimientos, aunque personal, tuvo su impacto en el grupo. Los romances dentro de las bandas pueden ser tanto una fuente de inspiración como un desafío, dependiendo de cómo se manejen las dinámicas relacionales y profesionales. ¿Te gusta el pepino? Y le dije a la Rosa, a ese chico italiano, invítale a una copa y trámelo aquí. Carlos recuerdo que la aceptó y después quedé con él para que viniera el barbú. Si bien todo pintaba para un futuro prometedor, alcanzando la cima por sus delirantes temas y grandiosas presentaciones durante sus giras, el grupo cayó en el olvido con el paso de los años. Javier Font, al haber perdido el control de todo, les dijo a los integrantes de Locomía que Gil les estaba robando, algo que consideraron una traición. A eso sumó que ellos no podían hacer algo por voluntad propia, porque debían esperar la autorización de su manager. A través de un comunicado, dieron a conocer que se desvincularon de la compañía y sus compromisos. Font fue traidor. Traidor. Me subestimó. Él no pensaba que un niño de 25 años le jodiera. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Eso llevó a Locomía a sacar solamente dos álbumes entre 1989 y 1992. Tras este incidente, Gil demandó a Font por la propiedad de la marca Locomía, la cual los imposibilitó para presentarse como grupo, haciendo que se disolvieran en 1993. Años después, la demanda fue resuelta a favor de Javier, por lo que Gil rescindió el contrato de los integrantes de aquel entonces, aunque este último posee los derechos de las canciones. La historia de Locomía es una montaña rusa de emociones y éxitos, marcada por la dualidad en su esencia y percepción. Como bien dice el dicho y nos enseña la ley de la gravedad, todo lo que sube baja. Y así, tras alcanzar las cimas más altas del éxito y la popularidad, Locomía enfrentó su inevitable caída. Porque si bien Locomía surgió prácticamente como el harén de Javier Font, el líder de la formación, que reclutaba a los miembros entre sus novios, el entonces presidente de Hispavox, José Luis Gil, fue el descubridor quien fuera el que inició con el proyecto de Miguel Bosé. El manager de Locomía los obligó a no salir del clóset para aprovechar la euforia entre las fans adolescentes, que eran quienes, al fin y al cabo, se gastaban las propinas en discos y conciertos. Como ya mucha gente sabe, comenzamos con un grupo de moda. Tuviéramos que la estética es bastante importante dentro de nuestro show. No podían decir, exacto, porque tenían que traer a mujeres y hombres. Aparte de eso, bueno, durante la etapa de Locomía como grupo musical, nos sentimos como muy restringidos, no solo en eso, sino en todo. Tanta fue la presión que se vieron obligados a esconder sus preferencias amorosas y cuando les preguntaba a un periodista que si tenían novia, tenían que decir que sí, fue el caso de la conductora y actriz Verónica Castro, quien se atrevió a preguntarle sobre sus preferencias amorosas. En pocas palabras se les prohibió ser gays, igual que hizo con Miguel Bosé, de acuerdo a los integrantes, era una tontería ocultarlo, pues era muy obvio cuando iban con los abanicos por la calle. La gente no podía pensar que les gustaban las chicas, pero Gil se lo tomó muy en serio y, según mencionaron, era una persona autoritaria. Como en una tragedia telenovelesca, la historia de Locomía está llena de traiciones, engaños amorosos, resurrecciones y locura, mucha locura como las piruetas que solían hacer en el escenario. El éxito fue fugaz, fue una historia de ascenso y olvido, como la de tantos otros grupos plásticos que logran seducir por un tiempo hasta que el público se agota, apenas se agrieta la novedad. Pero la historia de Locomía escondía otros elementos. El viaje de Locomía, con sus altibajos, innovaciones y momentos inolvidables, llegó a su conclusión en 1992. A pesar de su despedida, la curiosidad sobre el destino de sus miembros persiste, envolviendo en un halo de misterio que caminos tomaron después de deslumbrar al mundo con su arte. Hoy, descorremos el velo para compartir contigo lo que sucedió después de Locomía, revelaciones que seguro te sorprenderán. Javier Font, uno de los pilares y principales fundadores del grupo, marcó el inicio de una nueva era tanto para él como para Locomía cuando decidió abandonar la banda. Años después de apartarse del foco que lo vio brillar, Javier se encontró en medio de controversias. Se descubrió que Font estaba vendiendo sustancias a través de diversas páginas de internet, una situación que, sin duda, sorprendió a muchos que lo recordaban por su papel en la música y el espectáculo. Por otro lado, Manuel Arjona, otro de los emblemáticos miembros de Locomía, tomó un rumbo diferente tras abandonar la banda en el mismo año en que ésta llegó a su fin. Decidido a seguir su pasión por el baile, Manuel se lanzó a una nueva aventura, bailando por las discotecas de toda España. Esta decisión lo llevó a recorrer el país, compartiendo su arte y energía en diferentes escenarios nocturnos. La danza, una vez parte integral de su identidad en Locomía, se convirtió en su medio de expresión y conexión con el público. En 2007, Manuel tomó la decisión de estirar más la cuerda de Locomía y crear Locomía Performers, un grupo de 12 cantantes que se dedicaba a hacer tour por España y Latinoamérica imitando el estilo tan característico de la banda que abandonó Arjona. No fue hasta 2014 que el ex Locomía decidió colgar sus abanicos y abandonar la industria musical. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Francesc Picas llegó al grupo musical como sustituto del fundador de Locomía, Javier Font. El cantante pudo presenciar el momento de mayor éxito del grupo y también el peor. Picas vio su grupo romperse ese mismo año y tan solo dos años después decidió seguir dedicándose a la música, pero esta vez en solitario. Solo, solín, solito. Yo, por ti, me entrego en cuerpo y alma. Esta nueva carrera musical de Francesc no fue como esperaba y abandonó la industria musical. Tú no has visto nada. Tras el fracaso como cantante en solitario, Francesc dio un giro de 180 grados y comenzó a estudiar la carrera de psicología. Además, también está en el mundo de la moda con su propia marca. Carlos Armas, al igual que Francesc Picas, fue uno de los integrantes más tardíos en formar parte del grupo musical y el último en abandonar el barco de Locomía. El artista, tras presenciar la disolución de su grupo en 1992, decidió seguir probando suerte en el mundo de la música, pero esta vez junto a Javier Pastrana. Ambos cantantes formaron el grupo Vaticano, pero su proyecto no llegó a cuajar en España ni en ningún lado. Los distintos miembros de Locomía pretendieron continuar en la industria. El destino fue democrático con ellos, con los que abandonaron el grupo temprano, como con los que permanecieron hasta el final. Sin embargo, todos fracasaron en sus intentos posteriores por conseguir algún éxito, un lugar en la industria del espectáculo y de la música hispanoamericana. Sus propuestas no lograron concitar atención. El camino que siguieron los miembros de Locomía tras su época dorada estuvo lleno de altibajos, aventuras y, lamentablemente, también de momentos trágicos. En 2018, la tristeza envolvió a la comunidad de seguidores y exintegrantes de la banda con el fallecimiento de dos de sus miembros, Santos Blanco y Frank Romero, ambos a la edad de 46 años, y con apenas tres semanas de diferencia entre sus decesos. Por otro lado, José Luis Gil, otro nombre asociado a la industria y a la historia de Locomía, enfrentó tiempos difíciles. En 2008, se vio envuelto en una controversia mayúscula al ser acusado de ser el autor intelectual detrás de un intento de atentar contra la vida de Estefano, del dúo Donato y Estefano. Este episodio, marcado por una disputa sobre regalías y derechos de autor que involucraba varios millones, sacudió al mundo del entretenimiento. La situación llegó a extremos inimaginables cuando Estefano fue herido gravemente. Rumores y acusaciones volaron, incluyendo la afirmación de que Gil había pagado a la esposa del atacante para llevar a cabo el plan. La tristeza por la pérdida de Santos y Frank, así como las controversias legales y personales, son parte del tejido humano que compone la historia de Locomía y aquellos que estuvieron relacionados con ella. Al final fue absuelto y Gil y Estefano llegaron a un acuerdo extrajudicial. En 2023, el mundo de la música y el arte sufrió una pérdida conmovedora. Francesc Picas, quien en su momento brilló con Locomía, nos dejó a los 53 años en Barcelona. Esta triste noticia se compartió a través de las redes sociales por aquellos que lo conocían y lo querían, acompañada de un mensaje que reflejaba el cariño y la admiración hacia él. La luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Su partida tomó por sorpresa a muchos, especialmente porque había decidido volver al mundo artístico tras explorar otros caminos, incluido el estudio de psicología. Este retorno al arte hablaba de su pasión inagotable por la expresión creativa, un deseo de seguir compartiendo su luz y su magia con el mundo. Falleció Francesc Picas, es integrante de la agrupación Locomía. La vida después de Locomía ha llevado a sus miembros por caminos sorprendentemente diversos. Carlos Armas, por ejemplo, ha encontrado su vocación lejos de los escenarios, dedicando su vida a ser encargado de una tienda en Tenerife. Y en cuanto al legado de Locomía, surge una pregunta que ha inquietado a muchos. ¿Quién será el guardián de este rico patrimonio cultural y artístico? Javier Font, a sus 60 años, ha dejado claro que el concepto y la marca de Locomía continuarán bajo la custodia de su novio, Harold, de origen cubano y 35 años menor que él. Font ve en Harold no sólo a un compañero de vida sino a alguien que encarna la esencia misma de Locomía, su energía inconfundible y una hiperactividad que le recuerda a su propia juventud. Él es como yo cuando yo tenía su edad. Yo soy un viejo con alma joven y él es un joven maduro con alma vieja, ha compartido Font. Esta declaración no sólo habla de la profunda conexión y el entendimiento mutuo entre ellos, sino también del deseo de Font de que el espíritu de Locomía perdure a través de las generaciones, manteniendo viva la chispa que una vez encendió a tantos corazones. Mientras existan aquellos dispuestos a llevar adelante su legado con amor y dedicación, la magia de Locomía seguirá brillando, iluminando tanto el presente como el futuro. Con una carrera de cuatro décadas a sus espaldas, el fundador de Locomía quiere que la esencia del grupo perdure más allá de las modas pasajeras. En este sentido, ha apostado por continuar la evolución musical del grupo, integrando diferentes estilos y ritmos, adaptándose a la modernidad pero sin perder su esencia. Ha confesado su deseo de mantener el grupo en el mundo porque el reggaetón está bien, pero no es lo único, sostuvo. Y aunque no creas, Font está preparando un nuevo disco que significará un paso adelante en su trayectoria, incluyendo temas que abordan problemáticas sociales actuales. Ahora vamos a mantener el rollo musical, pero vamos a decir cosas, cosas que a la juventud le interesen, aseguró, subrayando la intención de conectar con las nuevas generaciones. Respecto al reconocimiento vocal, recordó las limitaciones que enfrentó en el pasado, a diferencias de otros artistas que empezaron desafinados y que pudieron entrenarse. Aseguró que en aquel momento no tuvieron el tiempo para desarrollarse vocalmente, explicó, defendiendo la capacidad y el derecho de lo comía a ser más que una mera apariencia. Que la gente entienda que hay más que un grupo musical donde eran guapos, pero no cantaban y que iban vestidos bonitos. Vamos a tratar de dosificar el tiempo de abanicos y a tratar de tener la coreografía, cantar más, comentó sobre sus próximos shows. Aunque el estilo retro del grupo es parte de su identidad, en el concierto que se avecina en Lima se explorarán los 40 años de historia de lo comía, desde sus tempranos éxitos hasta las propuestas más recientes como Imperium y Corazón, Font mostró su inquietud por la pérdida de esencia de algunos artistas que cambian radicalmente de registro musical, algo que él considera no sucede en lo comía, estamos condenados a un estilo. Queremos hacer un showboot donde veas un antes y un después. ¿Y tú qué opinas le ves futuro a una nueva versión de lo comía? ¿Pagarías por ir a verlos? Déjanos tu comentario y recuerda que si aún no te has suscrito a nuestro canal, puede hacerlo. Dale click en las notificaciones y regálanos un like para seguir produciendo más video que te pueden interesar. Hasta la próxima.